Para sacarla El cinto y fájate Pues para que te pongas el cinto si no no se va a ver Fájate Buenos días, el día de hoy vamos a estar grabando un vlog personal con Tamarindo Y como ven ya vengo tarde Ando corriendo Y me va a poner un cagadón Quiero que me sigan Y escuchen lo que les voy a decir Un chistoso Un tal ¿A qué hora te dije que llegara? A las 9 ¿Qué hora son? Las 9.55 ¿A qué hora son las 9? ¿Cómo van los días? Ya no, por suerte Me estresando aquí El estrés que me dice en la mañana me lo van a quitar aquí Y trabajando Y trabajando siempre ¿Cómo estuvo tu workout de 5 minutos? ¿De cuánto fue? Hice un workout de 26 minutos Que mira bien entrado, nada más bien pilas No me he quedado de otra Dios que es la cagada que me pusiste Andale, Dios que es No, a la próxima llegas a la hora y ya Ahora sí Ya regresamos a la normalidad Todo está ordenado Les dije que lo iba a calmar Ahora sí, ¿dónde vamos a ir? Vamos a la casa por mi niña Y la vamos a llevar a la escuela Y de ahí vamos a ir a La Botana Quien no sabe qué es La Botana Es un restaurante marisco que tenemos High five Eso, vámonos Saluda la cámara Yoshi El famoso clac Un chat de medicina Vitaminas Vale pues Espérame que te vamos a hacer así Para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro Eso Oye, ¿conozcan aquí atrás de La Botana? ¡No! Para la gente que no sabe La Botana es un restaurante marisco que tenemos Yo y dos camaradas míos Que hayan tenido varios negocios juntos Y algo es de que pues este concepto lo abrimos Para traerle un marisco fresco a la raza Y que puedan venir a echar una caguambita Camarones en Chipotle, aquí en La Botana Acá mi Mr. Healthy Un pescado a la plancha con una ensaladita Compá, vengo a medirme mis botas y mis sombreros que me prometió este compá ¿Tú lo prometió? ¿Tú? Oye, ¿me quieren broncar a mí? Dijo, al rato te voy a llevar las redaderos ahí para comprarte unas botas ¿Cómo la ves? ¿Sí o no? Ah, que hasta yo le dije Este vato Tiene botas, sombreros, ya la peniquera El herradero La neta, aquí compramos todo No podemos, o sea, no es promociones, es la realidad A ver, ¿qué tenemos aquí? Y aquí pisteamos también de vez en cuando Y hacemos reuniones Juntas ahí atrás y todo Nos dan todo el informe de toda la plaza Nos da Luis aquí por medio de fotos Vaquero No dijo de qué tipo de vaquero Pero ahorita le vamos a vestir vaquero ¿Vamos, compa Luis? Es experto mi compa Luis para vestir a la gente Ah, pues voy a irle a buscar unas botas ahí Que se ven chidas acá Y hay que agarrar un sombrero chido Una camisita Una camisita, a ver, una camisita Dijiste que querías tu traje ¿Cuánto me sale ese, compa? ¿Cuánto sale ese, compa? Várate, várate Várate, várate No, 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 ándale, ándale Foto, foto, foto Foto, foto Es la mujer, es la mujer Acá bien, acá en serio Así como en serio Querías un traje de vaquero Ahí está, mira Agarrate el sombrero Así como se agarra el sombrero Pero volteando para acá conmigo Ya, estás contento con tu vlog Ya Ya, para ser views Imagino nomás, ya ¿Cómo la ves, compa? ¿Te gustó tu traje? No, te saliste Tío, tío Tú dijiste que querías un traje de vaquero Ahí está Una tajana negra Una tajana negra Porque por la de aquí, mi compa Es el que ¿Aquí vive? El que aquí vive Sí Fue alguna llamada para agarrar a otra Venimos haciendo un vlog del día La gente que si grabáramos todo el día Nomás fueran puras llamadas Todo el vlog Totalmente Es hermoso Asi 16 en la Finiquera Mira, a gusto Este es un lujo Vivir en este calor tan hermoso Ando en chores Y ando empapado en sudor Y ahora, ¿pues nos vamos? Vamos ¿Qué va a hacer? Vamos a comprar una herramienta que es turbo Y vamos a comprar un líquido para limpiar el piso ¿Qué vas a hacer, loco? ¿Qué vas a hacer, loco? Muy límite eso, ¿verdad? Pero pillaje ¿Puedo cogar un carro más o no? No, no lo sé Yo para que lo miraran ahí en el vlog Al rato se lo decimos ahí, loco Ya quedó la instalación del tapete Ya descansando Agarre, agarre, compa Con la mano de viejito, agarre Con la mano de viejito, agarre ¡Vamos! ¡Aquí al amor! ¡Aquí ten miado! ¡Record!